Vive Viña, te acompaña. Aquí comienza una nueva transmisión del Club de Beneficios Vive Viña. Vive Viña, te acompaña. Información, entretención, datos contingentes y de utilidad para los vecinos de Viña del Mar. Bienvenidos. Muy bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Espero que haya tenido una semana genial. Y tenemos novedades, como siempre, para contarles acerca de lo que está ocurriendo en Viña del Mar. Este paseo que vemos en pantalla, este ojo de agua en específico, está ubicado en nuestro volve costero, al lado de la escultura El Pensador y a unos pasos de la playa del deporte. A propósito, la ciudad del deporte está siempre con actividades todavía online. Así que hay mucha información que podemos obtener a través, por supuesto, de este programa y de nuestras redes sociales que usted no se debe perder. Así que estemos conectados, sigamos conectados para estar al día en toda la información. Este paseo es imperdible para las familias, para los amigos, para las parejas que en este puente también se sacan sus fotos, sus selfies y se llevan un lindo recuerdo de Viña del Mar. Es un lugar, además, que también se puede compartir con la familia, con los niños. Hay juegos justamente donde los niños pueden disfrutar. Y es necesario en estos tiempos porque los niños están llenos de energía. Entonces, es necesario llevarlo a los juegos para que un poco se descarguen de esa energía y puedan llegar felices a casa. Se puede tomar un helado, se puede tomar un cafecito también. Ah, y recordemos otra cosa respecto a los estacionamientos del borde costero. Se hizo una alianza con los bomberos, así que también ellos van a estar administrando todos los que es los estacionamientos de nuestro borde costero durante este verano 2020-2021. Esto es Vive Viña, te acompaña. Play Up. ¿Sabes de qué estoy hablando? Es una nueva aplicación móvil que fue lanzada en Viña del Mar. Le invito a ver de qué se trata. La invitación es a descargar la aplicación, conocer nuestras playas, conocer playas distintas, ir de manera segura y a través de esta Play Up permitir que más personas cuenten con información pública oficial, con más tecnología y entre todos podamos en el verano que tenemos, de manera distinta, seguir cuidándonos entre todos. Me parece importante esta aplicación que trae hoy día el ministro, porque para nosotros la seguridad y que las personas puedan venir a las playas y disfrutar de un grato momento después de tantos meses que hemos estado encerrados, yo creo que la playa es un lugar para descansar, para pasarlo bien. Así que yo quiero agradecer que la aplicación que el ministro está mostrando hoy día además permite denunciar, denunciar a quien no está cumpliendo las medidas sanitarias en la playa o en el borde. Para detectar casos asintomáticos de pacientes COVID-19, el Área de Salud de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social a través del equipo de búsqueda activa continuará con la toma de muestras en diversos puntos de nuestra ciudad. Cabe destacar que son 60 cupos con los que se cuentan. Este próximo domingo 20 estarán en nuestro borde costero, Playa El Sol. Semana a semana distintos amigos nos escriben desde Viña del Mar, otras ciudades de Chile y también desde el extranjero. Bueno, la semana pasada un amigo nos escribió desde Brasil. Decía así, ve la ciudad donde se realiza el Festival de Viña del Mar. Ok, Roberto Carlos ya se presentó y recibió varios premios. No sé si mi pronunciación está muy bien, pero soy más buena para interpretar. Lo que nos dice, por supuesto, nuestro amigo es que esta es una hermosa ciudad donde se realiza el Festival de Viña del Mar y Roberto Carlos ya se presentó y recibió varios premios. Así es, y un recuerdo del año 1975 que por supuesto el Canal Histórico nos hizo llegar en blanco y negro es esta reconocida canción Quiero un Millón de Amigos. Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero cantar un millón de amigos Yo solo quiero cantar un millón de amigos Quiero apenas un millón de amigos Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero llevar a este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Tan solo quiero mirar los cantos, tan solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar a este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte podré cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte podré cantar Expo Tiendas Virtuales Navidad Se va a estar realizando el día 23 de diciembre desde las 11 hasta las 18 horas en la Plaza María Luisa Bombal Les recuerdo también que en la Plaza O'Higgins se está realizando la feria también de Navidad Esta Expo también que está apoyando al comercio local, a los emprendedores Así que cuando usted está llevando un regalo, está llevando un recuerdo de esa feria También está apoyando a la reactivación del comercio de nuestra ciudad Más información en Fomento Productivo Muni Viña, Handpage La Municipalidad de Viña del Mar atendiendo la crisis económica generada por la pandemia Ha impulsado el Plan Preventivo de Activación del Comercio y Turismo El cual contempla, entre otras medidas, la entrega de 5.500 kits sanitarios de ayuda al comercio local El kit incluye un pediluvio metálico, un litro de amonio cuaternario, un litro de alcohol y gel, una caja de guantes y una bolsa grande reutilizable Los requisitos para postular a este beneficio son los siguientes El establecimiento o local comercial debe estar funcionando al momento de la entrega Segundo, debe poseer patente municipal estar al día en el pago, el primer semestre del año 2019 y o los años anteriores Y por último, las ventas anuales del año 2019 deben ser inferiores a 100.000 cuerdos Para más información pueden escribir aquí, apoyomunivina.gmail.com Y también pueden usar el código QR que los va a redireccionar al formulario de postulación para que puedan acceder también a este beneficio Viña del Mar en Paso 3 La ilustre Municipalidad de Viña del Mar informa Se pueden realizar deportes colectivos en espacios cerrados con un máximo de 5 personas Y en espacios abiertos con un máximo de 25 personas y sin público Viajes interregionales solo en comunas que entren a Paso 3, 4 y 5 En Viña, nos cuidamos todos Todos aquellos que amamos el canto siempre nos gusta cuando los cantantes hacen algún detalle especial con la voz Y el manejo vocal que tiene este dúo sin bandera es muy particular Tienen millones de seguidores alrededor del mundo y por supuesto son una de las bandas top también de bailada romántica El año 2017 cuando estuvieron en la quinta es increíble como toda la quinta también corrió sus canciones Un gran coro de fondo entonces para su canción de Vivenir Un gran coro de fondo entonces para su canción de Vivenir Un gran coro de fondo entonces para su canción de Vivenir Un gran coro de fondo entonces para su canción de Vivenir Un gran coro de fondo entonces para su canción de Vivenir Un gran coro de fondo entonces para su canción de Vivenir Un gran coro de fondo entonces para su canción de Vivenir Un gran coro de fondo entonces para su canción de Vivenir Un gran coro de fondo entonces para su canción de Vivenir No me queda más que hacer, que hacerte una poesía Y no dudé, te vi llegar Y puse toda mi pasión para que te quedas Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasas Mi amor te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No, no sabes que terror se siente Me espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver Se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer, que hacerte una poesía Porque te vi venir Y no te voy Te vi llegar Y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Lo puedes descargar y revisar todas las promociones, ofertas y descuentos exclusivos Para quienes forman parte del Club de Beneficios Vive Viña Con distintas categorías y por supuesto excelentes promociones Podemos tener nuestro regalo de Navidad listo Podemos hacer uso de este beneficio con nuestra tarjeta Si usted no la tiene en físico la puede obtener también a través de nuestro portal Hacerlo de forma online Pero también si quiere hacerlo en persona puede ir a nuestros módulos que están ubicados al lado del Hotel O'Higgins Estas ofertas son especiales y exclusivas para todos quienes forman parte entonces de nuestro Club Con esto también estamos reactivando el comercio y el turismo en nuestra ciudad Para detectar casos asintomáticos de pacientes COVID-19 El área de salud de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social A través del equipo de búsqueda activa continuará con la toma de muestras PCR en distintos puntos de nuestra ciudad Ya han estado en distintos sectores Este próximo domingo 20 lo harán en nuestro borde costero en la Playa del Sol Entrega de cajas de alimentos y kit de higiene a familias afectadas por la emergencia sanitaria en Viña del Mar Bien, andamos acá en Nueva Aurora, alcaldesa, en el Complejo Deportivo Haciendo entrega de las ayudas de alimento, de los kits de aseo y higiene y también de pañales, alcaldesa Comentarles que en fondos de emergencia hemos adquirido alrededor de 60.000 ayudas Y de las cuales 12.000 cajas de alimentos y 12.000 kits y un poco más diría yo Ya se entregaron Y continuamos con la entrega en los distintos sectores Llevamos alrededor del 70% de entrega de leche también Y de vales de gas también en promedio similar Me parece súper bien porque yo creo que es importante ir en ayuda de familias que de verdad Lo han pasado bastante mal con esta pandemia y lo siguen pasando mal por supuesto Y para nosotros poderle entregar esta ayuda consistente en cajas con alimentos Y el kit que contiene los temas para la emergencia sanitaria Yo creo que es súper importante poder entregarles a ellos para en parte poderle entregar esta ayuda Que indudablemente viene a paliar un poco todos estos momentos duros que han tenido que pasar Así es, alcaldesa Comentarle también, alcaldesa, que estas 60.000 ayudas Se van a complementar con toda la entrega que se está haciendo desde el gimnasio polideportivo Y que están saliendo a los distintos sectores Primero con la ayuda que se hizo, los kits para el adulto mayor 9.000 kits que se está haciendo entrega por el polideportivo Y se está llegando a la casa de cada uno de los adultos mayores En el convenio con la Intendencia Y también todo lo que se está haciendo entrega Tanto a campamentos como a unidad vecinal Que tenemos que entregar 17.727 cajas adicional Así que continuamos con la entrega, alcaldesa A los distintos sectores de nuestra comuna Y también con el despliegue desde el polideportivo Para llegar a todas las casas O la mayor cantidad de casas Especialmente las más vulnerables de nuestra comuna, alcaldesa Qué bien, Paulina Me parece muy buena la distribución que se está haciendo Y que llegue de verdad a las personas que más lo necesitan Así que muchas gracias, que estén muy bien Muchas gracias, que estén muy bien Y nos estamos viendo Gracias Si eres fan del Festival Internacional de la Canción de Viño del Mar No te puedes perder las distintas ediciones que contiene el canal histórico Canal de YouTube que tiene una gran comunidad de fans Te puedes sumar y disfrutar ediciones aún en blanco y negro Nos escribe Pascuale Romeo pidiéndonos a Laura Pausini Esta italiana que también revenció a la Quinta Vergara Con su gran talento estuvo el año 2014 con nosotros Esto es Primavera Anticipada Vamos a ver si se acuerdan de esta canción Que canté junto a James Blunt Algunos años atrás Y todos con las manos así Por sentado no doy Nada de lo que soy Ni el latido más mínimo ¡Ahora tú! ¡Sí! ¡Ahora no esta noche! ¡Ahora no esta noche! Así Lo bueno dentro de mí ¡Ah, lo sé! Eres mi horizonte, mi amanecer ¡Ah, la prueba! ¡Eh! Te muestra lo que puedes hacer ¿Por qué? All my hopes and my fears ¿Por qué? In this moment I'll leave Listen You are the one You are the one My moon, my star, my soul En esta vida Me gusta así Me hace volver a vivir Ah, lo sé Eres de horizonte Mi amanecer Ah, la prueba Demuestra lo que puedes hacer Flores Mosaico de colores Ah, errores Fica triste No hay mejor Todo es mejor en mí Todo es mejor en mí Si tú no serás tu vida Y a ti viví en esta primavera que ya llegó Llegó, llegó, en la quinta verdad llegó La siento a mi alrededor Muchas gracias Nos vamos acercando a fin de año y rápidamente ya a la Navidad Bueno, nuestros servicios gratuitos en capacitación y emprendimiento Les cuento que tenemos algo interesante En los talleres gratuitos vamos a encontrar la unidad, departamento de fomento productivo Ellos con todas sus actividades durante el año nos están entregando conocimiento Y uno de ellos es en el área de la gastronomía Bueno, el chef nos trae para esta Navidad distintas opciones Incluso para poder crear un menú completo que nos deje muy bien parado a los cocineros en Navidad o Año Nuevo Y por supuesto también la actividad que podemos realizar con los niños en casa, nuestros sobrinos Que son las galletas de jengibre Imperdibles también para la Navidad y que se puede desarrollar junto a ellos Bomberos de Viña del Mar se hará cargo de la administración de los estacionamientos del borde costero durante este verano Sacrificio, dedicación y profesionalismo que hay que destacar y apoyar Por eso es que el municipio decidió entregar la administración de los estacionamientos del borde costero Al cuerpo de bomberos de Viña del Mar durante este verano La ciudadanía decirles que nos colabore Va a estar todo debidamente identificado Los operadores van a estar con los respectivos uniformes Bien identificados con sus credenciales Así que está todo bien organizado para partir como corresponde Se trata de una inédita alianza estratégica Para que bomberos se haga cargo de los estacionamientos del borde costero Desde Avenida Perú hasta el sector de Cochoa Permitiendo así el ordenamiento y rotación de estos espacios durante la época estival Fue una muy buena iniciativa entregársela al cuerpo bombero Porque ellos en realidad se lo merecen con crece Ayudar a bomberos creo que siempre es importante Y además creo que esto también va a servir para ordenar este borde costero Fue la propia alcaldesa Virginia Reginato Quien entregó al superintendente de bomberos Ricardo Barcrán El documento con el que el Consejo Municipal ratifica el acuerdo Que permitirá a los voluntarios obtener recursos frescos Para renovar equipos de emergencia e infraestructura Nosotros estamos muy contentos por este esfuerzo que ha hecho la municipalidad Y además esperamos que esto nos permita de alguna manera Llevar algo de tranquilidad a quienes utilizan el borde costero Y quienes estacionan en el borde costero Así, a partir de este 15 de diciembre y hasta el 15 de marzo La administración de los estacionamientos La realizará la Fundación Igneo de Bomberos Y se aplicará una tarifa de 375 pesos fijos Por los primeros 30 minutos Y 12,5 pesos por minuto adicional Entre las 9 y las 21 horas Ya lo sabes Al estacionar este verano en el borde costero de Viña del Mar Estarás apoyando a quienes siempre están cuando se necesita ayuda A diario nos escriben y quiero decirles que estamos muy atentos a sus comentarios Sugerencias y también pedidos Uno de los grupos más activos son los fans de CNCO Y en respuesta a ellos quisimos traer una versión que hicieron en la Quinta Vergara Acapella Esto es CSO con Mamita Oye Viña Yo la voy a cantar Pero con la condición de que todos me acompañen ¿Ok? Dicen Cuando me miras así No sabes lo que te haría Un poco por acá Un toque por ahí El mundo te olvidaría Te lo ganas mami Que ganas y desconfías En esta noche si me la asumí Te sacas la lotería Dicen mamita Yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Esto es agurriente Dicen que ya no puedo Ay mamita Dicen que Tú me gustas tanto Y esta nunca miente ¡Bien! 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 No te lo guardes mami Que ganas y desconfías En esta noche si me la asumí Te sacas la lotería Ay mamita Ay que Yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Esto es agurriente Ven que ya no puedo Ay mamita Dicen que Tú me gustas tanto Y este nunca miente Y ven que la noche es hoy Ya te llegó la hora de que un hombre como yo te valore Tus sentidos fue como princesa Te quedarás conmigo hasta que el día ve la muñeca Cuando me miras así No sabes lo que te haría Un poco por acá Un poco por ahí Conmigo dice El mundo te olvidaría No te lo guardes mami Que ganas y desconfías En esta noche si me la asumí Te sacas la lotería Ay mamita ¿Ven que Yo quiero tenerte Cámbiame a ti Cámbiame a suerte Esto es algo Cámbiame a ti Esto es algo Venguita Ay mamita Tú me gustas tanto Y este nunca miente Y ay mamita Que quieres uno Sí, sí, sí Qué lindo coro Muchas gracias Viña A ustedes Muchas gracias A ustedes les damos las gracias por su energía Por su baile Por su juventud Por su voz Por su talento Por este sueño Que han construido En tan poco tiempo Estamos en el paseo Juan de Saavedra Un paseo que une Valparaíso con Viña Este fue un paseo Que fue muy deteriorado Con las marejadas Y que estuvo mucho tiempo cerrado Hoy día hemos visto Que está recuperado En muy buenas condiciones Un lindo paseo Para acercar a las personas Al borde Para acercar A las personas Al mar Indudablemente Esto es de gran beneficio Para tener estos espacios Donde se puede disfrutar Del hermoso mar que tenemos También Esto mismo se está haciendo Ya en la Avenida Perú Así que esperamos pronto Poder inaugurar Ese paseo Que también necesita La protección No solo para el paseo Sino que también Para las casas Que viven Muy cerca de la Avenida Perú Viña del Mar En Paso 3 La ilustre municipalidad De Viña del Mar Informa Desplazamiento de personas Libre tránsito De lunes a domingo De 5 a.m. A 0.00 horas Incluidos mayores De 75 años Debemos seguir respetando Los toques de queda Desde las 0.00 A 0.05 horas En Viña Nos cuidamos todos Como lo mencionaba anteriormente Hoy puede obtener Su tarjeta Del Club de Beneficios Vive Viña De una manera muy fácil Ingresando sus datos Que están dispuestos En este formulario En nuestro portal Va a poder ingresar Lo que se requiere Y va a recibir Su correo electrónico Un código QR Esa será Su tarjeta virtual Pero además La pueden tener también Si lo desean De forma presencial En los módulos Que están ubicados Al lado del Hotel O'Higgins Ahí puede hacer también Sus consultas Y puede inscribir Y puede inscribir también A su familia Siempre y cuando Lleve todos Los papeles Que se requieren Y por supuesto No se preocupe Porque se han tomado También todos los protocolos Sanitarios Necesarios Para poder hacerlo De la mejor forma Vive Viña Sé parte del Club de Beneficios Inscríbete en el Club de Beneficios Vive Viña Donde podrás disfrutar De promociones Servicios y panoramas ¿En qué consiste? Es una tarjeta física o virtual Te permite conocer Y optar a beneficios municipales Acceder a descuentos Y ofertas en comercio ¿Cómo inscribirse? Acreditando domicilio En Viña del Mar Adjuntando fotocopia De cédula de identidad Y entre los 16 y 18 años De edad Presentar autorización De los padres Club de Beneficios Vive Viña Infórmate de tus beneficios En www.clubvivevina.cl Gracias al canal histórico Nos remontamos ahora Al año 1994 Cuando la reina De la música disco Donna Summer Estuvo en la Quinta Vergara Por supuesto Hizo bailar a todos Y ese año También en backstage Lograron sacarle Una pequeña cuña Vamos a empezar con eso Pero después nos vamos Con la canción This time I know It's for real It's a pleasure to meet you Muy Mucho gusto Conocerla Señora Donna Summer Nos gustaría saber Cual es su primera impresión Acerca de toda esta locura Que está Alrededor del festival Muy impresionante Nunca había visto algo así ¿Cómo se siente? Pretty good No tuvimos muchas oportunidades Para ensayar Así es que Bien Se me hace que está bien ¿Qué me puede decir De su show De su presentación? No, no tenía ni idea De su show De su presentación No, no, no puedo decir Nada Realmente estaba Atrás del escenario Y la verdad No, no, no había visto nada No, no, no había visto nada Sí, es hermoso Muy hermoso I want you to have A good time Dance if you want to dance Sing with me If you want to sing All right All right Because this time I know it's for real All right everybody Come on What would I have to do To get you To get you To notice me too Do I Stand in line One of a million Admiring eyes Walk inside One way I Write your name Across the sky Oh yes It's just Let you know You'll be amazed How much I Love you so Oh baby When I get my hands on you I won't let you cry This time I know It's for real Should I write Or call you home Shout it out With a big girl On the radio TV news Got to ride the way To get the message To you Say I love you With a neon sign Anything To make you mine I'm going crazy This is true Oh Give me a name I'm a child Oh baby When I get my hands on you I won't let you cry This time My love Is for real Oh baby Oh baby Yeah This time This time This time Oh baby This time This time Oh baby I won't let you cry I won't let you cry I won't let you cry Esta hermana, Dios, es para mí. Los servicios que tenemos gratuitos también en nuestra ciudad, como también los beneficios con el comercio asociado. Abajo y, digamos, en la parte inferior del banner, usted va a poder encontrar también cómo descargar nuestra app. Tenemos la opción de hacerlo a través de Google Play o App Store. También vamos a encontrar distintos catálogos de beneficios y servicios, así como el catálogo de Navidad y el catálogo Primavera. Eso también lo puede usted consultar offline. Bueno, y tenemos un directorio WhatsApp, que es un directorio que fue creado para poder facilitar la comunicación entre nosotros como usuarios con el comercio local. Usted pincha el número que está bajo cada logo y eso lo va a redireccionar con el WhatsApp del local, como decía. Entonces, va a poder ahí hacer sus consultas vía WhatsApp acerca de la modalidad de trabajo, acerca de los horarios, hacer sus pedidos, etc. También tenemos la opción de otro WhatsApp, que es el WhatsApp de comercio. Esto sí es exclusivo para el comercio local de Viña del Mar. Si usted tiene un emprendimiento, tiene un local, puede escribirnos y manifestar su interés, por supuesto, acerca de cómo pertenecer al club como comercio. Y luego, obviamente, lo vamos a guiar en eso. Lo vamos a ayudar, un asesor va a poder enviarle toda la información. Y así también se podrá sumar a nuestro club de beneficios Vive Viña. Quiero contarles que la próxima semana tenemos un especial de fin de año. Por supuesto, siempre vamos a traer noticias, información, datos útiles, pero el canal histórico ya nos anticipó que nos enviará una selección muy ad hoc para lo que es este fin de año, como mencionábamos. Si quiere dejar un saludo especial, puede hacerlo, escríbanos en los comentarios y nosotros lo mencionaremos. También queremos desearle una excelente Navidad a todos. Queremos que disfruten en familia, con los amigos. Recuerde que Navidad no solamente da regalos, sino también da tiempo de calidad. Con esto ya nos estamos despidiendo. Hasta la próxima semana. Esto fue Vive Viña, te acompaña. Vive Viña, te acompaña. Una vez más agradecemos tus likes, comentarios y participación en este espacio. Vive Viña, te acompaña. Y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Club de Beneficios, Vive Viña. Hasta la próxima. Club de Beneficios, Vive Viña. 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 Gracias por ver el video.